con mi gente aquí estamos de vuelta vamos allá a darle a otra reacción ahora voy a estar reaccionando a un rapero que nunca he escuchado o nunca he escuchado sus canciones se llama portavoz y la canción se llama pobladores del mundo recomendado por el planeta adrenalina bueno vamos a ver qué tal esta canción vamos a darle por cierto ¿de dónde es? la mente sabe vine de lejos en busca de una mejor vida ya desde el empezar me está gustando el flow y lo que está lo que está diciendo me gustó esa metáfora cuando él hizo cuando él dijo y mi esperanza mi único equipaje bestial bestial hasta ahora todo me está gustando vamos a darle un poquito mi pasaje la esperanza mi único equipaje mi barrio es un gueto de barrio cesante cuando hay trabajo es raro y el salario bajo miserable la economía es inestable como el país entero y solo es restablecido una empresa del sueño por eso vine por eso crucé a soltera para ponerle buen y para mandar dinero para mi tierra cada vega más buena se gana un poco más de plata aunque el bolsillo no llena el menos duro que mi patria llegué con fe ya hasta ahora esa parte puede ser fácilmente bueno como estoy diciendo me está gustando todo lo que está pasando aquí eso fácilmente puede ser uno de los argumentos que usan no los argumentos y una de las cosas que dicen muchos inmigrantes que llegan aquí al mismo estados unidos que como saben tienen muchos problemas hay una guerra cultural y política entre la derecha e izquierda aquí o mejor dicho los republicanos y demócratas sobre la crisis sobre los problemas de inmigración aquí y aquí y eso es un caso de que menciona mucho de que la gente viaja tú sabes porque no hay mucho dinero para mandarle dinero a su familia y por violencia que hay en su país hay cosas así bueno el nombre del artista de pobladores del mundo portavoz bueno no sé pero una pregunta a lo que saben conocen a este rapero de dónde le está viviendo ahora mismo porque eso que está diciendo es lo mismo que dicen los republicanos principalmente de que vienen a quitarle el trabajo es una de las cosas que muchas veces dicen verdad y que lo discriminan y que algunas veces los propios vamos a poner si son latinos propios otros latinos aunque sean latinos que no hayan nacido aquí por ejemplo y muchos latinos que han nacido aquí te pueden discriminar en cierta manera hasta ahora me está gustando todo lo que está diciendo pero me gustaría saber si él vive donde que vive si cruzó la frontera para llegar acá o de dónde es pero bueno pero me imagina dice que vine a quitarle el trabajo por ser culpable de su lamentable vida hasta arriba y no acá abajo carajo soy un trabajador igual que varios dueños solo de mi empeño de mis sueños de mis manos pero lejos de verme como un hermano acá soy como una bestia como un herpes o un verde gusano porque me llaman ladrón con chino y cuantas cosas será que los prejuicios son vicios como la foca y es que ser fuerte sin parte de la rutina aquí es que la gente que me diga ándate para tu país para que mañana la verdad a veces me asalta la tristeza señores eso es uno de los insultos más populares que usan principalmente la gente la persona que son xenófobos xenófobos como se dice eso como que son que no o sea gente que son de otros de otra parte de de países como que no lo quieren le dicen vete para tu país le dicen muchas cosas así bestial hasta ahora todo lo que está diciendo la forma que está delivering bestial cuantas cosas será que los prejuicios son vicios como la foca y es que ser fuerte sin parte de la rutina aquí es que la gente me diga ándate para tu país para rematarla la pena a veces me asalta la tristeza se me atrasca de manera espesa la garganta mientras sigo la mesa de limpieza al piso mi cabeza no deja de pensar en mi negra y mis hijos y ser extranjero no es el dilema hay viajeros de pelo rubio y tienen cero problemas no son mirados al menos son buenos como cualquiera y es que el tema no es el por el todo el tema es en mi tierra morena y la pobreza de mi vestimenta él está él está incluyendo no solamente de que él es un inmigrante o un extranjero sino también que me imagino que él es de piel oscura y que cuando ven extranjeros que tienen una piel más clara son tratados de manera distinta son aceptados vamos a decir bueno hasta ahora vestía mi gente dénme los datos tírenme tírenme los códigos de donde de este personaje este rapero y a dónde fue que emigró de qué lugar es que está hablando mi gente casi piensan como nazis lo observan como un alienígena me gritan indio como si fueran delito mi rasgo de indígena soy inmigrante un ambulante a veces ilegal y eso debiera solo molestarle a la autoridad pero hay gente que le tiene a lo diferente y tiene mente de gente donde en verdad nada le pertenece racismo idiota nuestra gente vuelve loca nos divide y nos mantiene siempre en la derrota tomen nota esta puta ha sido la historia de un peruano en chile pero la historia de un chileno en europa o en europa en estados unidos es cierto soy poblador del mundo porque cambio de rumbo aquí soy hermano todo latinoamericano estoy poblado me gusta el hook también está heavy porque cambio de rumbo aquí soy hermano todo latinoamericano uuuu pa pa 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 en paz 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 mi gente ahí lo tienen de verdad esta canción me gustó el flow el delivery el beat todo lo que él decía las letras es algo que yo no sé cuando él escribió esa canción pero esa es un tema universal como él dijo al final podría haber sido un latino en europa en eeuu un chileno en perú si no me equivoco porque dijo pero un peruano en chile en chile pero bueno eso es algo muy cierto y es algo que se está ahora mismo discutiendo aquí en eeuu con los inmigrantes latinos con el tema ese de donald trump con su lo que era y con lo que ha dicho sobre los latinos en general principalmente atacando los mexicanos por la frontera mexicana verdad la frontera entre méxico y eeuu pero también se puede ver eso con los venezolanos que han estado han tenido que y mudarse a distintos lugares del mundo verá como que exiliarse vamos a decirle usar la palabra y yo he visto vídeos en la que ciertos venezolanos son denigrados atacados cuando no notan que se han tenido que ir por una situación política y bueno mi gente ahí tienen el vídeo tírenme me gustó mucho de verdad díganme de dónde bueno no sé yo lo voy a buscar como quiera pero por ahí tírenme si de dónde es este rapero y a dónde fue que de qué lugar es que está hablando en específico o me o quizás el tema era decirle como que era algo universal pero bueno está ahí mi gente